Decías que hay que tener cuidado porque hay a veces personas que se quedan aquí. Normalmente esa es una zona muy peligrosa porque asaltan a los alrededores. Entonces los rateros vienen aquí a ver. Esto se me hizo muy interesante, hay que tener cuidado de no tocar estas superficies, pero dice código amarillo, paciente de mediano riesgo. Aquí están las luces con las que los doctores se apoyan. Miren lo que hay aquí. Son partes humanas. Hola, yo soy Víctor González y hoy nos encontramos justamente en Cancún, en el Hospital General Jesús Cúmate Rodríguez. Un hospital que ha estado abandonado durante los últimos cinco años. Realmente el estar al interior de este hospital es como si no hubiera pasado el tiempo. Es como si sólo hubieran entrado personas a robar y hubieran hurgado, hubieran dejado todo ahí. Y aquí siguen las cosas. Es lo sorprendente de este lugar. Un hospital que a pesar de que ya tiene tantos años abandonado, todavía se pueden encontrar. Miren, por ejemplo, esta es la entrada principal. Se pueden encontrar camillas, focos. Esta era la parte donde caja de urgencias, información de urgencias. Será la recepción. Pero lo interesante es que puedes encontrar todavía documentos. Miren este. Dice Hospital General de Cancún, laboratorio de análisis clínico. Te dice aquí paciente, edad, sexo, información, todo. Y por lo que se alcanza a ver al interior, también todavía hay algunos archiveros, algunos lockers. No ando solo en este recorrido, en esta exploración urbana. Nos va a acompañar el buen Gerald, que anda aquí. ¿Qué onda Gerald? ¿Cómo andas, hermano? Bien, bien, bien. Que Gerald fue nuestro contacto aquí en Cancún para poder ingresar. Gerald tiene un canal de YouTube en el cual también te pones a hacer exploraciones urbanas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Oye, entonces, ¿por qué fue abandonado este hospital? Tú que eres de aquí y que conoces más la historia. Este hospital en sí fue abandonado porque ya estaba muy antiguo. Fue el primero aquí en Cancún, entonces hicieron uno nuevo del otro lado de la ciudad. Y entonces dijeron este, pues, ciérrenlo. Le pusieron candados y todo y lo dejaron completamente intacto. Y los desperfectos, me imagino que ha sido gente que a lo mejor se ha pasado, jugando, rompen todas las cosas, ¿no? Exactamente. Son gente que viene como a ver qué hay y como que se comienza a llevar cositas, pero realmente está todo intacto. Las camillas, sillas de ruedas por allá, las camas, todo. Está cañón. A ver, pues, ¿qué te parece si empezamos? ¿Tú para dónde crees que sea bueno, Geralt? Bueno, esta era la sala de espera. Esta es la sala de espera. Aquí, en la parte de atrás, era donde entraban en urgencia las personas. Y estos son los consultorios. Ok, eran los consultorios de los doctores. Aquí entraban a consultar las personas. Y es que sí. O sea, quedó todo tal cual, mira. No tocar, se le llamará por turno. Está pegada con la cinta que utilizan para las heridas. Aquí está consultorio 2. Hay restos de medicina. Y estos botes es donde... Ah, donde hay jeringas. Había jeringas, miren. Esto sí es muy peligroso. Que es donde normalmente aquí las ponían. Batas quirúrgicas. Más medicina. Para lavarse las manos. Que eso pues ya se lo llevaron. Que es de las principales cosas que se roban. Lo que son los lavabos, el cobre. Es lo primero que vienen a quitar de aquí. Y... Este pasillo sí se ve medio tétrico. Se ven camillas hacia el fondo. Pero ahorita vamos para allá. Vamos a ver qué hay. Miren aquí. Qué hay acá. Miren, aquí todavía se pueden encontrar. Incluso... Esta es una solución inyectable. Está nueva, pero ya está vencida. Mayo del 2017. Fue la fecha en la que se venció. Miren, aquí está. Veamos aquí qué. Aquí son instrucciones. Son instrucciones de... De cómo son los... Cuáles son las claves de las... De todo lo que... Todo lo que hay aquí. Miren. Este es de... Si no me equivoco, es para medir la presión. No sé... No sé bien. Estos son como si fueran algunos respirar... Como para algunos respiradores. O canículas. No me acuerdo cómo se llaman. Creo que son de los tanques de oxígeno. De los tanques de oxígeno, ¿verdad? Para que tengan ahí. Y esta es una sonda para aspirar secreciones. Aquí hay algo... Miren. Hay algunas pruebas. Jiménez Galvez. Jiménez Galvez. Kevin. Este es de... Igual también. Apenas acabamos de entrar y... Hay demasiadas cosas. Este es el cuarto de descanso médico. Aquí es donde los médicos dormían. Donde descansaban. Dormían un ratito. Oye, la vez que tú viniste, ¿qué es lo más que te has encontrado? ¿Has escuchado ruidos o algo? Eh... La última vez que estamos haciendo transmisión en vivo, se escuchaba cómo jalaban las camillas. Las camillas. Y como están viejas, hacen un rechinido las llantas. Pero las camillas más viejas son las que están en los pasillos. Las que están allá. Aquí hay pues infinidad de medicamento. Miren, hay cuadernos para... Bueno, estos son manuales. Para ver cómo funcionan los monitores. Medicina. Más medicina. Este debe ser una bitácora. Sí, miren. Bitácora de informes. Urgencias. 2009-2010. Entonces... Estas bitácoras son ya de hace 10 años. Es interesante poder encontrar todo esto. Hay que hay, Geralt. Son como manuales. Archiveros. Manuales de urgencias. Manuales de urgencias. Manuales de urgencias. Miren. Está pegada aquí en el... En la puerta. Una imagen de la virgen. Y acá. Vean. Jeringas nuevas. Más jeringas. Camillas por todos lados. Cuidado. Medicamento de alto riesgo. Medicamento de alto riesgo. Dice baja 0-30-17. Hay más. Más este... Más jeringas. Hay algunas... Algunas soluciones inyectables. Aquí todavía hay... Batas de los pacientes. Hace demasiado calor. O sea... Yo creo que ustedes ahí en el video van a poder ver... Durante todo el video... Que... Estamos sudando demasiado. Pero... Eso es muy complicado respirar aquí en este sitio. Y aparte con el... Con el clima que hay en Cancún. También es todavía mucho más. Aquí queda Geralt. Es medicina. Son más medicinas. Bueno. Ya son... Ya son cajas realmente. Cajas, soluciones inyectables. Y son... Se vencieron en... En el 2014. Estamos en el año 2020. Ya... Hace seis años. Que se vencieron estas. Un sillón para recostarse. Estos... Esto ya se alcanza a ver que eran parte de los cuartos también. Aquí era donde había tanques de... De oxígeno. De oxígeno, ¿no? Y el aire médico. Aquí habían camillas. Aquí habían camillas. Podemos ver los números que... Aquí dice... De qué es. Ten cuidado Geralt. No vaya a salir. Hay una... Jeringa. Estas son como... Estas son sondas. Si son sondas. Acabas de agarrar una sonda hermano. Miren. Aquí... Esta es una de las sondas. Y todavía tiene ahí... Obviamente pipí. Orina. Ahí está. Y la acabas de agarrar. Lo bueno es que... Que traes guantes. Sí. Y vean. Estos son de los respiradores. Que... Es para que puedan darle respiración a los pacientes. ¿Este qué sería? ¿Qué crees que sería eso? Ese era como... ¿Como un consultorio? No. Creo que ahí tenían a... Pacientes ya como que... Especiales. Ok. Como ya... Especiales. O sea, alguien que a lo mejor ya estaba como en un estado muy riesgoso. Muy crítico. O podría ser contagioso. Muy contagioso, ¿verdad? Porque estaba... Miren. Aquí están los... Para poner los sueros. Ya es... Ya no ruedan las... Ya no giran. Pero normalmente es donde se le ponen los sueros. Ya tienen hasta telarañas. Y que normalmente los pacientes cuando van al baño. Pues van... Van caminando y se van llevando el suero. El suero aquí conectado. Miren. Estas son las tablas de los doctores. Que cuando hacen su... Su chequeo. Van pasando por cada una de las... De las camillas. Y van viendo el historial médico de cada uno. Como... Ah, tal paciente tiene esto. Tan, 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 tan. Y aquí están. Ten cuidado porque también ese se ve que es... Este es el consultorio 2. Por aquí vamos a regresar allá, ¿no? Sí, es que hay una parte donde es igual sala de espera. Ajá. Que te pierdes, ¿no? Es por acá. Sí. Aquí era la farmacia y ahí vendían braids. Este, comida, sándwich. Ok. Está cerrado. Por aquí. Por acá. Miren los archivos aquí de... De todos los pacientes. Es un baño. Es una... Pues es un cuarto donde... Tienen ahí todos los archivos. Si ven. Dice del primero al 29 de enero del 2016. Del 9 de mayo al 29 de mayo del 2015. 2017. Creo que el año a lo mejor más... Es el 2017. Entonces no tiene tanto... Tanto tiempo este hospital. Ahí corrigiendo la información. Para que quede. Se escuchó algo, ¿no? Hay que tener cuidado porque... Yo escuché como que dejaron caer algo. Sí. Tienen aquí más consultorios. A ver al hombro para allá. Ven cómo se ve ese pasillo. Todos los archivos que hay aquí. Esta es la dirección. Esa es la dirección. Sí. ¿Y él era gobernador o era el director? Sí. En tu tiempo era Borja el gobernador. Era el gobernador. No es famoso. Es todo México. ¿Sí? ¿Por qué? Todos los actos que conocían. O sea, de robar y todo. Demasiado. Bueno, miren. Aquí están las fotos de... Los cuadros que normalmente tienen... Decías que hay que tener cuidado porque... Hay a veces personas que se quedan aquí. Sí. Es que normalmente... Esa es una zona muy peligrosa porque asaltan en los alrededores. Ok. Entonces, los rateros vienen aquí a ver pues qué robaron en las bolsas. Se meten aquí adentro y es cuando se escucha ruido de personas que andan andando tal vez. Ok. Entonces, para... Esta era otra entrada del hospital. Y todo eso era una sala de espera. ¿Todo esto? Sí. Sí. ¿Esta sería como la entrada alterna? Aquí es donde... Ajá. Una... La tercera entrada alterna del hospital. Aquí era donde tenían todos los amigos de las personas. A ver... ¿Cuántos pisos tiene este hospital? Solo es de un... Solo es de un piso, un nivel. Es que realmente sí se quedó como si nada. Mira. Consultorio dental. ¿Cerrado? Cerrado. Miren, aquí todavía hay teléfonos de tarjeta. Que era cuando se podían comunicar con sus familiares. Estos ya... Ya no hay. Ya no existen. O es muy difícil encontrarlos. Por eso los dejaron. Estos venían siendo consultorios de medicina preventiva, pediatría... Pediatría. Dental. A ver, vamos a ver qué hay aquí en este. Mira. Este era de pediatría. Dice, para su próxima cita, acudir al nuevo hospital. Ah, mira. Aquí ya estaban anunciando que se iban a cambiar. Hay más... Más documentos. Bueno, aquí como era de pediatría, pues hay el menú de marcas de bebés. Mira, de hecho aquí, este es un suplemento... Como un suplemento... Ah, no. Para pacientes con enfermedades pulmonares. Sabor vainilla. Esta era la parte donde había un guardia. Ajá. Y aquí entraba. Adentro está maternidad, donde nacían los bebés, cirugía y todo eso. Ok. O sea, por acá esta cirugía. Sí. Escuchan ruidos, ¿no? Sí. Este es el bar del laboratorio. Es un servicio de transacción sanguínea. Miren ahí dejan una bata, está muy diminuto este. Está como que también parte de algún consultorio, ¿no? De este lado estaba el banco de sangre. Ah, el banco de sangre, ok. Cuidado, cuidado. Una sala de rayos aquí. Radiación, sí, miren, aquí está el... Este es el... Este es un aparato muy gigantesco y aparatos muy viejos que realmente ya... Yo creo que es muy difícil que los usen, pero esto es lo que se utilizaba antes para sacar los rayos X. Me imagino que se acostaban y esta parte, esta parte probablemente, sí, esta parte es la que iba tomando los rayos X. A ver acá de este lado. Miren aquí. Aquí tiene un micrófono con el cual se pueden comunicar del otro lado. Entonces ya era como de... Oiga, señor, este... Vamos a empezar con los rayos X. Vamos a hacer esto. Póngase a este lado. O muévase. O un poquito más para acá. Entonces de aquí se comunicaban hacia el... Hacia el otro... Hacia el otro cuarto. Tuvimos que apagar la luz. Tuvimos que apagar ahorita la luz porque... No sabemos si los que... Se alcanzan a escuchar, pero no sabemos si son las personas que nos había dicho ayer al que normalmente... Pues esta zona es bastante peligrosa por asaltos y todo. Entonces empezamos a escuchar algunos ruidos. Y ahorita tenemos que estar como que caminando al interior de aquí, pero con la luz apagada. Entonces no dejes de grabar. ¿Para dónde nos vamos, Geralt? ¿Para acá? Por donde entramos aquí. Por donde entramos, ¿verdad? Sí. Ok. Seguimos. ¿Qué pasó? No mames, ¿no? ¿Fue acá? ¿No pisaste tú algo? ¿No pisaste tú algo? Ok, entonces nos resguardamos. Yo creo que podemos salir de acá. Pero va a hacer mucho ruido esto, güey. Te digo que nos perdemos. Está chico. Oye, se escuchó un claxon, ¿no? No, corta. Ya te encontraste ahí, Geralt. Para las inyecciones, ¿no? Sí. Ya hay muchas cucarachas. Aquí hay una máquina de escribir en la que hacían las notas. Y vean, esto se me hizo muy interesante. Hay que tener cuidado de no tocar estas superficies, pero dice código amarillo. Paciente de mediano riesgo. Aquí también hay... Este no sé si es como un tipo cunero, que a lo mejor nació un bebé y lo traían. Aquí hay algunas notas. Una entrega en turno. Limpieza de camillas y pendientes. Toco. Por esta zona, ¿qué más hay, Geralt? Estaba... Vi que ahí es la zona de quirófano. Sí, zona de quirófano a la vuelta. Maternidad igual, donde nacen los bebés. Ajá. Y donde están las mamás, donde se quedan con sus bebés. A ver, ¿podemos ir para allá? Ahorita vamos a entrar a lo que era el área de quirófano. Tenga cuidado porque aquí hay un perro que se nota que ya tiene mucho tiempo. ¿Aquí era el quirófano de Geralt? Sí. O sea, esta es sala mixta. Sala mixta. Vamos a entrar. Aquí hay dos camillas. Aquí huele diferente, ¿no? Sí. Como que huele más a... Como tipo sustancias, medicina. Sí. Y vean, aquí están las luces con las que los doctores se apoyan para poder hacer los procesos. Estos son vestidores. Estos no, así no. Vestidores. ¿Dónde está esa área del personal? Vestidores, lavado de manos. Aquí por si no sale alguien. Aquí. Aquí hay que ir bien protegidos, amigos. Recuperación quirúrgica. Otro quirófano. Área de trabajo, ¿no? Área de trabajo. Área de trabajo, miren. Área de trabajo. Sí, es otra cosa. Ojos. A la madre, es cierto, güey. Vean lo que hay aquí. Sí, son... Son partes humanas. Vean. Esta es una apéndice. Esto es un apéndice. Wow. Esto es bastante... Esto no sé. No alcanzo a ver qué es. ¿Qué tienes allá, Gerald? Vavosa. ¿Así dice? Vavosa pizadas. Estas son puras apéndices. Apéndices. Esa es una vesícula. ¿Esta es una vesícula? Miren. Vean esto. Es una vesícula. Ya tiene del año 2016. O sea, tiene cuatro años esta vesícula aquí. Y bueno, prácticamente siempre son guardadas en estos botes que son de... Este es de mayonesa. Hay botes aquí de café. ¿Qué más tienes allá? Otra vesícula. Otra vesícula. Este no sé qué es esta. A ver. Este... Este sí está muy raro, miren. No sé si se alcanza a ver. Es como un pequeño... Un pequeño cordón. Bueno, vamos a otra área. Hace demasiado calor. Vean cómo están mis brazos. Allá dentro del cubrebocas también estoy sudando demasiado. Ahorita estamos en un pasillo que es donde normalmente estaban las habit... ¿Se escuchó algo, no? Sí, güey. Es un perro. Manchete. Manchitazo. Entonces, ¿qué pedo? Cuidado. ¿Para dónde le andamos? Es que la única salida es donde ese güey nos va a topar. Esos ruidos son muy extraños. Este era... Parte del área de... Cuando se aliviaba la mujer. Ok, el área de maternidad. Me acuerdo que... Aquí estaba mi chavo. ¿Aquí nació tu... Sí, aquí nació. Tu bebé. Me acuerdo que aquí la vi en la bebé. Estaba con mi bebé. ¿Justo en este cuarto? Sí, en este. ¿Y qué sientes de verlo así, güey? Pues me recuerda cuando vi por primera vez a mi hijo. ¿Hace cuántos años? Ya lleva cuatro. Lleva cuatro años. Wow. Qué loco. Imagínate ver el hospital donde nació tu hijo, pero ahora ya completamente abandonado. Es muy loco. Aquí, güey, también son... Miren, son habitaciones. Están las... Las camas. Algunos todavía tienen un... Colchón. Que bueno, es un colchón... Muy sencillo. Algunos pañales. Cuidado de no alumbrar para allá. ¿Por qué no la persona hay que tener cuidado? Aquí dice... Pediatría para acá. Usín. Crecimiento y desarrollo. Y alojamiento conjunto. No hay que alumbra para acá. Hay que ir para acá. Hay como más... Más habitaciones. ¿Estas qué serían, Gerald? De... Ah, también de maternidad. Eh... Estos son... Áreas de... Recuperación. Áreas de recuperación. Sí, aquí era con alta recuperada. Igual había... Más con su bebé. Alguna cirugía o algo. Ok. Miren cómo está. Ahí están las camillas. Están... Hay muchas cosas tiradas. ¿Ese qué es? Bitácora. Bitácora. Bitácora, ¿no? Sí. Es como tablas para apoyarse, ¿no? Tablas. De hecho... Ah, es donde... Cama 6. Ajá. Y la ponen ahí. La información del paciente. Esta es la... Parte de lavandería. Aquí se tienen las... Secadoras y lavadoras industriales. Bueno, estas son lavadoras. Aquí está la... La secadora industrial. Estas las conozco muy bien porque... Mi papá trabaja en el área textil. Entonces, en una de las... En una de las empresas donde él trabajaba... Había de estas. Entonces... Pues de niño... Me tocaba conocerlas y... Y ver cómo funcionaban. Ver cómo trabajaban. Justo en esa lavandería. Y... Es más extraño que no las han podido... Que no se las han llevado. Digo, aparte son muy pesadas. Y será muy complicado el... El poder transportarlas. Vean todo esto. Aquí traían... Pues las batas... Las sábanas. Quizás para volver a... A lavarlas y volver a utilizarlas. ¿Qué tengo atrás ahí, Geralt? Son batas. Son batas. Sí son batas. Sí son batas. Este es el cuarto de... Donde tenían todo. Pero esa está nueva. Sí. De hecho, la mayoría está nueva. La mayoría está nueva. En paquetados. Mira. Sí está ahí todo. Todo nuevo. Todo dobladito. Almohadas también. Aquí hay... Eso es como de... Algo... Godín, ¿no? O sea que tienen aquí guardado su... Su cafecito. Su leche. Su azúcar. El clavo. El clavo. Ahí tienen guardado... El clavel. Nos habías contado que hay una parte de... De morgue, ¿verdad? Sí. Vamos a... A la morgue a visitarlo ahorita. En la morgue nos habías... Nos habías dicho que... Ahí habían olvidado un cuerpo. Sí. Cuando abandonaron el lugar... Y metieron guardias de seguridad... Los guardias pasados los días... Sintieron un olor... Feo. Entonces detectaron en la morgue... Y la abrieron... Y encontraron un cuerpo. Que es de los que no habían identificado... Y se les olvidó. Un cuerpo que nadie reclamó... Entonces se les olvidó. Y ya de ahí llamaron al hospital nuevo... Y pues hicieron todos los movimientos para sacarlo. Ok. ¿La morgue está para acá? Sí. Esta es la de cuneros, ¿no? Sí. Escolares, dice. Miren. ¿Se alcanza? Aquí son sus ruidos. Como que... Como que le pegaron a la... A la puerta... Digo, a la pared, ¿no? El libro. Sí. Como que le hicieron así. Qué loco. Hay más... Más jeringas. Todas las jeringas que hay. Esta como que es una parte... Que fue remodelada del hospital. Incluso se puede notar en el mismo piso. Que no es un piso tan viejo. Aquí hay más cuneros. Y acá... Este es el... Sanitario para pacientes. Que son de las cosas que más... Que más se roban. Que es donde... Está el cobre. Los materiales que más se roban al momento de... Entrar a un lugar. Ya estamos cerca de la morgue. Vamos a apagar la luz para... Es un carro. Vamos. Apaga la luz. Y corte. Este es donde tú dices que es el área... Como morgue? Como una cámara de enfriamiento en la morgue. Ok. Dice almacén temporal. Almacén temporal. L... RLPT. Y RPVI. Solo personal autorizado, pero... No, está cerrado. Y este... También está cerrado. Dentro de esta parte hay... Un cubo. Como la serie inoxidable. Con charolas. Que era donde... Donde ponen los cuerpos. Mientras venía... Creo que la funeraria, ¿no? Ok. A buscarlo. Y fue aquí donde... Escucho como una niña. Y aquí fue donde... Donde los guardias comenzaron a sentir el olor. Y fue que abrieron y se toparon con un cuerpo. ¿Cómo? Mínate ahorita, aparte con un cuerpo ya... Si no, ya... Todavía no olvidado. Bueno, ahorita ya... Ya hicimos el recorrido completo de este hospital. La verdad es que sí tienes razón Gerald, que a pesar de que es... Un hospital de un... De un solo piso. Un solo nivel. Eh... Tal vez pudiera parecer que es un hospital muy chico. Pero tiene tantos pasadizos que sí te llegas a perder. Te pierdes, te llegas a perder. Sí, y justamente... Yo he entrado cinco veces, imagínate. Sí, o sea, yo pensé... Yo dije, hey Gerald, ya te sabes. Mi mamá me dice, no. Dice, sí, hay lugares donde ni siquiera he entrado. Exacto. O lugares donde sí te pierdes. Porque inclusive íbamos de un lado y nos teníamos que regresar. Porque no era el lugar a donde íbamos. Exacto. Pero la verdad es que está... Está muy, muy loco. Digo, lo malo es que no pudimos entrar a la morgue. Se encontraba cerrada. Pero creo que sí es un lugar que todavía se siente... Se siente como que esa... Pues esa vibra extraña. Porque pues imagínate cuántos pacientes no llegaron a estar aquí. Algunos que no lograron continuar con la lucha y que perdieron la vida también. Y es una energía que, pues bueno, es un hospital. Todo lo que se llega a pasar aquí. Gerald, pues muchísimas gracias por ayudarnos aquí a llegar a este punto. Ahora ya es momento de regresarnos a casa. Y pues, ¿cómo te pueden encontrar en YouTube? Como soy Gerald. En YouTube, en Facebook y en Instagram como soy Gerald Oficial. Para que vayan, porque ahí está haciendo también transmisiones en vivo. Transmisiones en vivo. Así es, en lugares abandonados, como el hospital. Y te metes solo. Sí, hay en algunos lugares donde sí entro solo. Entonces, sí. Sí. Yo alcanzo como que escuchar ruiditos. O sea, como que siempre se escuchan... Sí, en este lugar se escuchan muchos ruiditos, la verdad. Demasiados. Pazos, fierros, de un perro que luego ladra, que dicen que es el que... El que está muerto. El que está muerto. Bueno, es momento de despedirnos. Gerald, muchas gracias, hermano. De nada, ya sabes, cuando gustes. Y recuerden que ustedes pueden poner y escribir en los comentarios sobre si conocen otro lugar abandonado para poder explorarlo. Y, pues, ir. Y a ver si en una de esas también nos topamos al buen Gerald y hacemos ahí otra exploración urbana juntos. Yo soy Víctor González. Nos vemos en un próximo video. Un próximo video.